La gloria de tu nombre, tu magnificencia Trae un tiempo de refrigerio, úgenos con tu espíritu Usa el mal, en tu presencia, protección, seguridad 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 Usa el mal, en tu presencia, seguridad Usa el mal, en tu presencia, protección, seguridad Adiós. Protección, seguridad. Yo soy en tu presencia. Protección, seguridad. Yo soy en tu presencia. Protección, seguridad.